la han puesto suspensión cuando pasas por encima de los zombies si ya lo tenía eso ya lo tenía pasa que antes le quitaron un ruido antes hacía boom 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 muy fuerte sí es verdad era muy molesto y lo quitaron lo hace pero muy flojito ahora sabe el ruido con los arbolitos pequeños menos mal que les cambiaron las escalas los arbolitos pequeños y se quedaba pillado todo el rato se escuchaba las rascadas ya que es esto tío a ver si va a volcar esto no corre mucho lo que tendrían que hacer es que se amontonen ahí en pilas enormes los zombies hoy estoy aquí tío ahora que estamos de camino a un sitio militar bueno ya vuelto máquinas hombre la ventana que está bajada no no que estaba que está rota lo tuve que romper otra toda que la estáis dando gas no estamos yendo a un sitio militar que está lejos para ver si encontramos munición abre cómo está la cosa volvemos pronto me he equivocado de camino me he venido a la prisión es por el otro lado hay que volver para atrás todo para abajo vale vamos a ver ole 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 mira eh", no hay zombi serie no hay zombi esrás... no hay zombi no hay no hay que no hay, que se han acabado sí sí mira 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 sabrás que rechangsas caos en pera verás como vengas para nuestra casa verás que risa ole ole madre de diego que es esto o many iker P wear pero esto qué es Le den por el culo Me ha reventado Como una mierda Uno menos El multijugador no se escucha el sonido cuando muere No Lo escucho yo pero vosotros no Y si lo hacéis vosotros yo no lo oigo Eso está mal Eso tienen que arreglar Sí porque no sabes cuando No te pones a pegar golpes Y dices ah no está muerto Hola ahí Joder Entramos pegando tiros Porque visto lo visto seguramente esté plagado Bueno lo dejaremos un poquito alejado En vez de entrar con la furgoneta Mira que fiesta Mira que fiesta la que te va a dar esta Ostras Vámonos Era por aquí Están por todas partes Ostras que se bajan las dos No te preocupes Saldremos Saldremos o no sale Mierda Espera que coja potencia Potencia O sea la voy a guardar la Vale que moverlos un poco Madre mía Madre mía Entrar aquí es un poco complicado Con estas flagonetas Joder si mi primo Me la bendició Estaba buena Ostras pues está la cosa como para bajar aquí No no aquí no se puede bajar Olvídate aquí de bajar No tío Espera espera No por aquí esto tirar tira como la mierda eh Esto es un berrizal Tira como la mierda tío Y por aquí ya no hay camino Pero a lo mejor hay un atajo Espera a ver si puedo ver algo Madre mía como está esto tío Madre mía esta velocidad no vamos a llegar nunca Yo creo que marcha atrás tira mejor ¿Qué te parece? Parece que tiene más tracción Mira ¿Qué os parece? Pues si me voy a jugar Joder Ala vámonos Demasiada ¿no? Si Es como Vámonos Vámonos Porque tú ves marcha atrás ¿no? Si claro Vale es que nosotros no Ya pero yo si no os preocupéis Ya veo yo Es que verás Ala Ya veo ya veo No queréis emociones fuertes Pues toma Mira mira si tiró Luego iremos por el camino de arriba El que tomamos la otra vez Porque si no no Que hay más carreteras ¿sabes? Ostras Es que allí si nos llegamos a quedar pillados que allí estábamos fritos Joder Te puedes morder Te puedes morder ahí dentro Yo no tengo ventanilla Porque te dañan Oh 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 O te muerden los huevecillos Te voy a comer los malvaviscos porque esto no puede ser Está el tío ya súper apriento Pero no comas malvaviscos oh oh Coño pero es lo que tengo Me hace como un chicle Ya no Porque me ha hecho un disco Y cocón Si vamos bien Vamos bien Vamos bien Si si no te preocupes Vamos bien Vamos bien Parece que no pero vamos bien Aunque no se vea camino Ahora es como de mirada tío Conduciendo la La furtua ¿sabes? Como para encontrar esto sin mapa Claro No de hecho si miráis el mapa Veréis que sale un camino Aunque no se vea aquí en el suelo Ya Lo de ver mapas Mira mira ahí que está el camino Siempre prefiero lo de investigar por mi cuenta Pero es que esto por tu cuenta te puede dar algo Bueno esto no lo podrás Ya estoy conduciendo marcha atrás Es que tiene huevos eh Tiene huevos claro Estamos en la furgoneta gorda Y resulta que mira como está la carretera Que no hay carretera Ya pero lo que hay es que no tengo más sitio Esto para salir de aquí Chavales De noche No vamos a poder salir No digo nada Verás Tenemos que pasar la noche ahí Creo que ya llegamos Había uno con una mochila No No pero no era Si miráis el mapa ¿Veis algún edificio ya cerca? Que no puedo mirarlo No Cago en la puta tío ¿Dónde está tan lejos está esta mierda? Mierda No pasa nada Os sacaré de aquí Esto está muy lleno Esto está muy lleno tío ¿Veis? Cuando lleguemos y empecemos a abrir fuego Buah pues no sé yo ahí No sé la idea Yo Cuanto más me acerco menos claro lo veo ¿Sabes? Bueno tenemos munición ¿no? Oye yo no sé si ya es por aquí o estoy dando la vuelta No es por aquí, es por aquí, es por aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oye ¿de qué tengo dolor? ¿De qué tengo dolor? Vale este coche está bien Ah vale Del ejercicio que hice de gordo Carretera Ya hemos llegado ¿Tiene un cuchillo de caza? Da igual ¿Qué cosa tira tío? Electricidad nivel 4 Oye que Oye que Oye que Oye que Oye que Solo os tiré yo porque estaba un repartido Vale A ver La basura otro lado eh ¿Queréis que la mueva un poquito primero? Eh Hostia La vuelta de reconocimiento Mira por aquí está despejado No, no está despejado Están metidos aquí dentro Vuelta de reconocimiento Vamos a ver qué hay Ya estamos en el sitio militar eh De hecho Vamos a llevarlo por una esquinita Militares por ahí Vamos a llevarlo por una esquinita Aquí Aquí buen sitio ¿Vale? Para abajo Vale Vamos A palos Que no quede ni uno Recargo ¿Cómo se quitan las ruedas tío? Hostia pasa en la valla Me cago en su puta madre Mierda pues hemos hecho mal en disparar eh Tienes patas Alejaos, alejaos, alejaos para abajo Para abajo, para abajo Mierda, me he mordido ¿Te ha mordido? Sí Mierda tú ya, tan rápido Me cago en la puta Joder Escopeta Y no nos hemos traído tranquilizantes A ver, vamos a calmarnos Un poco Moveros Ir andando, ir andando alrededor de ellos Sí, aprovechad los árboles que os pierden de vista Vean los que os vayan siguiendo, los voy a ir eliminando Seguidme, seguidme, putas Ya me estoy tranquilizando Vale Vale, yo me quedaré Corre, corre, ves andando, ves andando, ves andando para atrás Cuidado por la espalda, cuidado por la espalda Andad, andad para atrás Corred, corred Y no dudéis en correr Vamos a vaciar esta mierda de gente Vale, voy a quitártelo de la espalda Cuidado detrás tuyo Vale, vale, estamos limpiando Estamos limpiando Pero espalda Pero que cojones No me mordieron otra vez Dos mordiscos Venga, pues haga Mierda De estas veces que le atraviesa la hacha Porque le he metido dos cartazos Y le he atravesado Sal de ahí, sal de ahí en medio Dolor, no me parece que me han venido las agujetas ahora Venga ya Qué puntería Me quedé sin balas Coño, qué poco ha durado esto Me cago en la puta Voy a intentar cubriros Tengo que cambiar de arma Que no tengo Ahora Habéis pegado La provocaba mucho la casa Espero que no pase nada No, no pasa nada Vamos, no debería pasar nada Está minado esto, tío Oye, pero ya va cayendo Vale Vale Está listo Vale Me cargo esto Que bien No disparen valla Que ya no traigan más Estoy viendo A ver si veo gordos Pero no Vale A saquear Hay mucho milita por aquí Fuá Dios La horda que hay en la valla Mira Sí, pero no pueden atravesar eso Eso se quedaron ahí Vale, a ver Puto mechero, tío Ya está, ya está No disparen, no disparen más Guarda el arma ya No hagas más No hagas más cálido ya Ya está Sí, mi mechero, tío Tenía yo un mechero Yo no lo tengo Ni la cerilla Que estamos aquí ¿Habéis vosotros ludeado otra vez La vieja base o algo? No Yo no No Mozilla militar Joder, ahora que tenía ya subido La carpintería casi Ya Joder, eso Tendría que haberte quedado en la casa Maldita sea Tantas aventuras Esto era extremadamente peligroso Pero extremadamente divertido No pasa nada Lo volverás a subir otra vez Ya, pero joder Es que me ha agarrado El tanque así por el lagazo Yo me lo creo, tío Aquí ya no tengo yo Cuando tenía el cerillo Guarda aquí la cerilla Aquí las ha cogido, ¿eh? Ahí en la base Veinte mil millones de cerillas Sí, pero aquí en el horno La vieja base Tiene yo un horno Cosas Pero da otro viaje para atrás Mira, aquí tenemos coches A punta pala Por si queremos cambiar de furgoneta Una que tire mejor Por la de esto Vale, y aquí tenemos la zona Buah, pero hay gente aquí, ¿eh? Pero ahí tenemos la entrada Al sur Estoy en el sur, ¿eh? Es solo acercarse a la valla Y el tío se asusta Pero bien, ¿eh? No, porque claro Con todo lo que hay ahí Pero no pueden entrar Se han quedado ahí quietos No pueden Voy a limpiar un poquito por aquí Tantos como coño han pasado Por el otro lado Porque no venían de esa valla Cuando hemos dejado el coche Hay un camino Pueden pasar, sí Vale 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 He cogido también otra mochila militar Para llevarla allí Mira, este coche tiene llaves Y no tiene gasolina Cuidado que siga habiendo zombies Por ahí abajo Que se mueven Sí, lo veo Uh, había aquí un... Ven aquí, zombie, ven Venir aquí No dejaré morder a nadie más A ver si nos hemos dejado Por ahí atrás Algún militar Yo creo que ya no La entrada está aquí Si no me equivoco A ver si hay unidad Vacío Ahí tenemos una horda Dos Bueno A ver, por debajo No tenemos más Podemos Hay otro zombie Hay otro zombie militar aquí Creo Sí, lo estoy viendo A ver, esto espera Me los cargo yo rápido Vamos Están todos listos Ah, estaba muerto este Ahí está Estás por ahí Ah, vale Ahí estás Vale Mira, aquí tienes ropas Todas, todas bien Sí A ver, lo que yo me he pillado Está en buen estado Sí Está en buen estado Vale, aquí está la entrada Hay unos buenos cuantos Aquí Hostia, ya hay un montón Con armas Policías y militares Pues A ver, si hay muchos Pues les pegamos un tiro Y adiós Con todo lo que Hay que encontrar aquí Un sitio que va a pasar la noche Vale Ya está que se acerquen Se acerquen Ese tiene otra mochila buena Ese tiene mochila buena también La voy a cargar A la espalda Vale Vamos a mirar que hay dentro ¿Hay algo dentro? Vale, está vacío Bien Quita los cristales de ahí Límpialo Límpialo Se escuchan zombies por la izquierda Cuidado Vamos a ir todos juntos No vaya a ser que nos encontremos Bueno, vamos mirando poquito a poco Vale, este está despejado Cosa de oficina Cosa de oficina todo Sí Nada, este no vale Oficina Cosa de oficina solo Hay zombies dentro Cuidado Vale Uff Cuidado En mi zona hay varios Aquí hay libros Cuando nos interesa Abrimos Vamos Mirotea los libros A ver que hay Vamos a echarnos para atrás Vale ¿Están aquí? Sí, sí, sí Cuidado Abro, eh Dos y tres Vamos Vale Hay dos aquí dentro Ha saltado para abajo Vale Oye, ¿dónde hay una llave de tubo por aquí, tío? Había una en el comedor En el comedor Una de las tonterías ¿Dónde he visto yo los libros? ¿En la de abajo? En la de al lado, la de al lado, sí ¿Dónde hay una estantería? Se había... Sí, sí, ese es donde Es donde Es la de la tele, sí La memoria fotográfica Vale Fuera Tengo varias llaves Vale, mejor Bueno Se pueden abrir aquí cosas Vale Uff, vais a oír un tiro ¿Sois vosotros o...? No, no Estamos lejos Muy lejos Tan lejos que tenemos que pasar aquí la noche Metalistería volumen 1 Bueno Yo mantengo el fuego No os preocupéis Mantén el fuerte Lo que no sé dónde coño está mi puto mechero Necesitaremos Necesitaremos ¿Se puede decir Plutón Tui? Sí, ¿no? ¿No hay un zombi golpeando? Bueno Voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a coger un millón de gasolina, tío Voy a pensar lo que voy a hacer Y te lo voy a comentar No te voy a dejar la bolsa de basura esta Esto para hacer el tema de... Aquí suena algo Vale Vale Hay aquí un comedor Bien Que podría ser buen sitio para dormir Sí, podría ser buen sitio De hecho hay comida Sí Hay algo de comida, ¿no? Cereales Joder, macho O sea, una porción de tarta podría ir a... Una gaseosa entra para acá Más cereales Mira, cereales podéis comer, ¿eh? Y la miel incluso Bueno, la gaseosa me ha quitado la sed Aquí tenemos agua Bueno, pues será buen sitio Lo que pasa es que hay que mirar el plano Lo que pasa es que este no nos va a indicar mucho Tengo que mirar yo el grande Así que aquí nos vamos Condición 0%, ¿vale? Tú me vas a... Tienes un motocicleto Vale Si estáis mirando... Me encierro yo aquí un momento Que voy a mirar fuera En la web Lo voy a ver ¡Gracias!